La justicia admite a trámite la querella de abogados cristianos contra Tracatrá por profanar el Cerro de Los Ángeles. El cruising gay por excelencia. En el escrito, la organización de juristas acusa al tuitero de un delito de profanación y otro de escarnio, tras acceder al interior de la basílica y fingir confesarse, tomar agua bendita y grabar a otro varón masturbándose en un banco cercano al altar.